Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro webinar, el webinar de esta semana. Lo vamos a estar presentando junto a Federico. Buenas tardes, Federico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo va? Bueno, tendría que haber presentado yo, pero bueno, ya Maximiliano Celi, jefe de Research, y Federico Garay, analista de Research. Bueno, buenas tardes, y esta semana les trajemos, o para este webinar especial, les trajemos algo que nos parece a nosotros que aplica mucho al contexto actual, que es, mirando los instrumentos que tenemos de recta fija, ¿cómo cubrirnos ante la inflación? Un poquito para contarles cómo vamos a estar desarrollando el webinar del día de la fecha, vamos a charlar un poco del panorama general y expectativas de inflación, qué factores son claves para la toma de decisión. Después les queremos contar las características de los bonos SER y cómo elegirlos. Después, en base a eso, ya más para ir cerrando a mitad, las inversiones destacadas para tres perfiles distintos de inversor, ¿no? Nosotros pensamos en instrumentos SER, pero para tres perfiles distintos, porque no todos tienen las mismas necesidades, ni los mismos plazos, ni el mismo riesgo. En ese sentido, vamos a proponerle tres alternativas para un perfil conservador, moderado y agresivo. Después les vamos a ir para cerrar unas herramientas que tenemos hoy hoy pensadas para ustedes. Bueno, tenemos antes una pequeña encuesta. Básicamente, si invertís actualmente en renta fija. Sí, parece que varios ya invierten en renta fija, así que van a estar familiarizados con el instrumento. Muy bien, tenemos casi el 57, casi el 60% invierte en renta fija, el 25% no. Algunos deciden no querer hacerlo. Y casi nulo los que invierten en otros instrumentos, ¿no? Digamos, y justamente la pregunta viene a cuenta de tratar de entender y mostrarles justamente qué alternativas tenemos, ya que tenemos la suerte de que gran parte del público invierte en renta fija. Bueno, queremos aportarle nuestra visión, dado que invierte en renta fija, pero antes déjeme ir un paso atrás, ¿no? Antes de contar el final, ¿no? Digamos, que me parece que hay que ir un paso atrás, digamos, ¿por qué protegernos contra la inflación, no? Básicamente, ¿qué está pasando, no? Digamos, ¿por qué se pone relevante en este contexto tener una cobertura con la inflación, no? Digamos, vimos la semana pasada que salió el dato del INDEC, del 4,8% mensual. Este es uno de los datos más altos. Casi uno se tiene que remontar a septiembre del 2019, que fue el momento posterior a la devaluación de agosto de ese año, con las PASO, todos recordarán, ahí saltó el tipo de cambio, subió la inflación, y además tuvimos nivel de inflación alto, pero ninguno a los niveles actuales de marzo del 4,8%. Ese 4,8% es verdad que hay un 60% que está prácticamente explicada con tres rubros, que es educación, que es un rubro que prácticamente no tenía aumento hacia un año, por el contexto de que los colegios estaban cerrados, alimentos y bebidas, que sí es un rubro que viene creciendo bastante fuerte, y después tenemos, por último, otros rubros o rubros como indumentaria, que es un rubro que también viene creciendo bastante por encima de la inflación. Estos tres rubros te explicaron 60% de la inflación que tuviste en el mes de marzo, ¿no? Este 4,8% también hay que entenderlo que está por encima del promedio de los últimos meses, pero la verdad es que el promedio de los últimos meses no es bajo, porque el promedio de los últimos meses es el 4%, que cuando uno lo anualiza te da un 67%, ¿no? Estamos hablando que en los últimos cuatro meses estamos viajando una inflación del 60%. ¿Qué espera el mercado, no? Digamos, porque eso es lo que pasó, digamos, y cuando uno invierte, no digo que importa poco, pero lo que pasó es lo que pasó, ya está en el precio de los instrumentos y lo ganó el que lo compró antes. Para invertir uno tiene que ver, bueno, ¿qué va a pasar? Y en ese sentido, hay muchas formas de verlo, pero una de las formas que, por lo menos para tener un consenso, es las expectativas que informa el Banco Central a través del reglamento de expectativa del mercado, que se hacen analistas, que son economistas, bancos, y ahí tenemos, observen, la inflación prácticamente en los próximos seis meses estamos hablando de una inflación promedio del 3%, ¿no? Aclaro que el REN viene dando con inflaciones por debajo de lo que también haciendo el dato, ¿no? Con lo cual esto podría ser más un piso que un techo. Y cuando uno se va a la inflación interanual, ¿qué espera el consenso del mercado? Estamos hablando de una inflación interanual del 46%, ¿no? Proyectada a diciembre del 21. Diciembre del 21 contra diciembre del 20. Entonces, esto es muy interesante porque si uno mira de 2011 a la fecha del 2020, la inflación promedio es del 33%. Con lo cual, si vos tuviste un instrumento que no te pagó por año, por lo menos un 33%, estuviste perdiendo contra la inflación. Y para el 2021 las expectativas son del 46%, que sería uno de los niveles más altos después del 2019. Con lo cual, lejos de desacelerarse fuerte la inflación, el mercado espera que sigamos teniendo varios meses de inflación bastante alta. Y uno dice, ¿por qué tenemos inflación alta? Digamos, esta es la pregunta del millón que los economistas lo venimos estudiando hace muchísimos años, digamos. Y acá hay un consenso general en el mercado. La verdad que la inflación puede tener distintas causas en el corto plazo, subas de tarifa, algunos temas distributivos, pero cuando uno mira bien el largo plazo, y en este gráfico queda bien claro, la inflación tiene un causal que es monetario, 100% monetario. ¿Qué estuvo pasando, digamos? Año pasado, pandemia, hace un año atrás justamente, un poquito más allá de un año atrás, el mundo entraba en el problema de la pandemia por el COVID, confinamiento, política fiscal expansiva. Ojo, no lo hizo solo Argentina política fiscal. Todos los países tuvieron que hacer política fiscal expansiva. El problema que Argentina se encontró hace un año atrás es que tenía que hacer política fiscal expansiva, y lo tenía que hacer porque, piensen que una economía que se tuvo que cerrar para evitar que los contagios aumenten exponencialmente, si vos no dabas una cobertura fiscal, la gente no tenía ingresos, caía mucho más la actividad económica, negocios se perdían para siempre, eran difíciles de recuperar, con lo cual, en ese contexto, la política fiscal era necesaria, la hizo Argentina, la hizo toda América Latina, la hizo todo el mundo. El problema que Argentina no tenía colchón y no tenía cómo financiar esa política fiscal. Básicamente tenía mercado de deuda, moneda extranjera, reestructurándose. Tengan presente que en abril el gobierno anuncia la reestructuración de la deuda en moneda extranjera. El mercado en pesos, que había sido muy afectado meses anterior con lo que fue el famoso reperfilamiento, con lo cual no tenías mercado en pesos. Y la única que, obviamente, los ingresos caían, porque la gente, si no podía ir a trabajar, menos iba a poder pagar los impuestos, si las empresas no podían abrir, menos iba a poder pagar los impuestos. Entonces, la única forma que tenías para financiar era emisión monetaria. Es así que el año pasado, el Banco Central le financió al Tesoro una suma de 1,8 billones de pesos. O sea, muchísima plata, digamos. Son casi prácticamente, para tener una noción, porque a veces los montos se pierden, esto representa casi 7,5 puntos del PBI, de la actividad económica común total. Esa emisión monetaria, que fue muy fuerte en los meses de abril, mayo, junio, hasta julio, le diría, después se aceleró fuerte, porque la actividad se empezó a abrir, el Tesoro consiguió financiamiento a través de emisión de deuda, no es inmediata, no es que el gobierno emite, o el Banco Central, perdón, financia al Tesoro emitiendo, cuando un mes y al otro mes uno ve que los precios suben. Eso sí era un proceso, porque se va filtrando en la economía por distintos tipos de canales, el tipo de cambio es un tipo de canal que no se filtró tanto, básicamente porque estamos en un contexto de controles cambiarios, pero se va filtrando, ¿por qué? Porque la gente con más pesos los empieza a gastar. Obviamente en abril, mayo y junio no los podías gastar, porque vos no podías salir, pero cuando empezaste a poder circular, cuando viste que esos pesos ya no los necesitabas precautoriamente, los empezaste a gastar. Y eso es lo que vemos, digamos, la base monetaria entre febrero del 2021 y febrero del 2020 aumentó un 40%, interanual, ¿no?, en ese periodo. Pero el agregado monetario, ¿qué es el agregado monetario M2? Es el dinero que tenemos en los bolsillos, el dinero que tenemos en la caja de ahorro, el dinero que tenemos en las cuentas corrientes, aumentó un 56%. Esa masa de dinero es la que explica directamente la inflexión. Pero ese 56% es mirando ahora. Cuando vos te vas a fines de diciembre, el M2, o sea, el dinero que había en la economía, venía aumentando el 90%. Por lo cual, tarde o temprano, se iba a empezar a filtrar en la economía y eso es lo que estamos empezando a ver a partir de diciembre. A partir de diciembre, enero, febrero y ahora marzo, estamos viendo inflación en el nivel del 4%. Ahora yendo un poquito más para acá, la emisión monetaria, si bien fue disminuyendo con el correr de los tiempos, no deja de ser un riesgo. ¿Por qué no deja de ser un riesgo? Bueno, ¿por qué primero empezamos a dar una desaceleración de la necesidad de que el Banco Central financie al tesoro? Y en parte explicado, primero por la actividad económica que volvió a recuperar, los ingresos volvieron a recuperar, tampoco tuvimos los gastos de COVID, los famosos gastos de COVID, que fueron, por ejemplo, el IFE, el ATP, empezaron a menguar y a su vez el tesoro logró financiamiento, empezó a financiarse mucho en lo que es en el mercado de capitales locales, digamos, una de las políticas que tuvo este gobierno fue seguir pagando la deuda en pesos y eso ayudó a generar confianza y a recuperar el mercado de pesos. Sin embargo, no deja de ser un riesgo que en algún momento el Banco Central tenga que volver al financiar el tesoro, sea porque hay necesidad de un nuevo paquete COVID o sea porque los vencimientos no se pueden cubrir con lo que el mercado va demandando. fíjense que en julio, agosto y septiembre prácticamente en esos tres meses tenemos el 61%, perdón, tenemos el mayor vencimiento de deuda y el 61% está explicado por Producto Ser, ¿no? Cuando uno ve en respecto a la base monetaria, eso representa 16,5% de la base monetaria, ¿no? Digamos, digamos, venimos para un poquito cerrar la idea. Tuvimos crisis de COVID del año pasado, necesidad de financiamiento de, o sea, necesidad del tesoro de hacer política fiscal expansiva, no tenía mercado, el Banco Central lo tenía que financiar, hubo una expansión monetaria, esa expansión monetaria no lo tuvimos en el mercado originalmente, sin embargo, que se fue filtrando con el correr de los tiempos. La expansión monetaria fue disminuyendo, entre otras cosas, por menor necesidad de gasto COVID y por posibilidad de financiar en el mercado, sin embargo, ese riesgo lejos de desaparecer es un riesgo que está latente. Por eso, justamente, una de las preguntas que uno se tiene que hacer al momento de invertir es, ¿cuáles son las expectativas de inflación, más allá de lo que espera el mercado, digamos? Y ahí justo le lanzamos una breve encuesta. ¿Qué esperan de inflación para el 2029? El 29 al 35%, que sería lo que espera el gobierno, muy poco. 35 al 46%, más o menos un 30%, y la gran mayoría espera inflación por encima del 46%. O sea, la gran mayoría de los que hoy están participando acá tienen una expectativa de inflación, digamos, bastante alta. déjenme... Bueno, pasando, digamos, con el panorama general macroeconómico, lo primero que uno tiene que tener es un panorama general macroeconómico versus expectativa y empezar a ver qué productos dispone, ¿no? Bueno, Fede, ¿qué nos podés contar de qué producto dispone los inversores para este problema que estuvimos charlando de la inflación? Bueno, ahí, como Maxi comentabas, la inflación sigue siendo un problema en Argentina y, bueno, aquí los bonos SER aparecen como una alternativa de inversión muy interesante para poder mantener el poder adquisitivo e incluso obtener un retorno real positivo. Lo primero que hay que saber es entender cómo funcionan estos bonos SER y tener bien en claro cuáles son las principales características. Bueno, primero debemos saber que son en pesos, ¿no? Tanto se compran en pesos y se pagan en pesos, tanto el capital como los intereses. La segunda cuestión más, yo creo que más importante es ver cómo se ajusta el capital de acuerdo a la inflación. En este caso vemos que el capital se ajusta por la inflación publicada por el INDEC y que al momento de emitirse el bono SER este va a tener un saldo de 100. Este saldo se va a ajustar de acuerdo a la variación que tenga el SER que es el coeficiente de estabilización de referencia que da cuenta de la inflación publicada por INDEC entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del bono que estemos viendo y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión. Este valor del SER lo pueden consultar en la página del BCRA en la parte de estadísticas este SER se va publicando todos los días y ahí pueden encontrar la serie histórica de este coeficiente y esa es la manera en la cual uno puede obtener el dato de la variación que hubo del SER y por lo tanto de la inflación para un periodo determinado. Fede, te interrumpo un segundito nada más, un mensaje para el público por las dudas perdonen pero recuerden la presentación se puede ampliar obviamente es algo que quieran ver nuestras caras y estamos muy contentos que nos quieran ver pero la verdad que lo interesante es tan escucharnos y en la presentación tienen ahí un botón más fíjense o menos en realidad y va a ser que se agranda la presentación así que les recomiendo para que puedan ver bien en detalle. Perdón, Fede, ahí. Sí, bueno, claro ahí para que se vean un poco más todos los gráficos que vamos a estar presentando. Bueno, la última cuestión es el pago de renta, ¿no? Los pagos de cupones de renta que en general se determina una tasa de forma anual pero los pagos se hacen semestralmente es decir que se van a hacer dos pagos por año y este pago de renta que se va a hacer siempre se va a hacer sobre el capital ajustado al momento del pago entonces vamos a tener ahí un retorno real en términos de cupón, ¿no? Después hay que remitirse a lo que es la tasa interna de retorno para ver si la conjunción del precio al cual estamos comprando el bono y la renta que paga digamos determina una tasa interna de retorno positiva o en algunos casos negativa si vemos que los bonos se volvieron muy demandados ¿no? como sucedió por ejemplo con los bonos de la parte corta de la curva que lo vamos a estar viendo más adelante esas serían las nociones principales que uno tiene que tener en cuenta al momento de operar estos bonos el capital se ajusta por inflación y los pagos de renta se hacen sobre el capital ajustado excelente sí a ver uno piensa a veces que un instrumento ser es complejo pero la verdad es que en sí es bastante sencillo digamos obviamente en finanzas uno tiene que enseñar aprender y ver la forma sencilla pero básicamente eso vos ganas si uno quiere sacar vos vas a ganar de un año si vos compras hoy un bono ser y supónganse que vence exactamente un año y rinde un 1% vas a ganar inflación vamos a creer que es el 46% más un 1% extra o sea que si vos pusiste 100 vas a tener dentro de un año 146 o sea los 46 de inflación más un 1% más sobre esos 146 bien ahí veo que están preguntando sobre la diferencia con los plazos fijos es justamente lo que vamos a presentar ahora en estas próximas dos diapositivas primero ver si digamos la inversión ¿no? en lo que es un plazo fijo tradicional no un plazo fijo UBA sino uno tradicional en los últimos 40 años ¿cómo le fue ¿no? al plazo fijo y entender si la historia nos dice que este es una buena herramienta para proteger nuestros ahorros ante la inflación y como vemos entre 1978 y 2019 hay 42 años pero para lo que son los años 1983 y 1984 no contamos con los datos de los rendimientos del plazo fijo entonces esto determina 40 años de digamos de la serie analizada y vemos que para este periodo la tasa de interés real anual en promedio fue negativa en un 18,2% es decir que estuvimos perdiendo una importante parte de nuestro poder adquisitivo si lo que estuvimos es invirtiendo consistentemente únicamente lo que son en plazos fijos a la izquierda vemos un gráfico que refleja la distribución de probabilidad de los retornos reales esto es decir se agrupan por distintos rangos por distintas clases los años en los cuales se tuvo un determinado rendimiento por ejemplo vemos que para solo el 27,5% de los 40 años esto es para solamente 11 años de los 40 obtuvimos un retorno real positivo es decir que solamente en 11 años le ganamos a la inflación de los últimos 40 invirtiendo en un plazo fijo todo el resto tuvimos un rendimiento negativo para lo que es la inversión en el plazo fijo tradicional por lo tanto lo que podemos deducir de este análisis es que la historia nos dice que no es una buena idea tener al plazo fijo como una inversión de largo plazo si lo que queremos es preservar el poder adquisitivo de los mismos así que bueno ahora vamos a pasar a lo que es sí la idea la verdad que el gráfico es demoledor pero básicamente digamos la verdad es que si uno va a un instrumento en pesos que no tiene ningún tipo de ajuste porque hay distintos tipos de mecánimos de ajuste digamos uno va a un instrumento que no tiene algún mecánimo de ajuste la verdad que si uno mira la historia argentina vas a perder que uno a ver que haya perdido 18,2 quiere decir que si vos pones 100 100 pesos en términos reales el año o digamos en promedio cada año podés podés comprar 18 pesos menos digamos si antes podías comprar 100 pesos de alimento dentro de un año vas a poder comprar 82 pesos de alimento digamos mostrando justamente el gran problema de las inversiones en pesos y por qué es interesante y por qué justamente les queremos contar y les queremos mostrar cómo cubrirse ¿no? esto porque lejos pensamos que esto se vaya a revertir en el corto plazo bueno esto es interesante me van preguntando mucho Fede bono server versus plazo fijo UBA si cuáles son las diferencias ¿no? porque uno también escucha mucho acerca de los plazos fijos UBA y bueno resulta muy interesante y de valor entender cuáles son las diferencias con los bono server bueno en lo que es rendimiento para lo que es los plazos fijos UBA van a tener un rendimiento de SER más un 1% anual en el caso de los bonos SER uno va a encontrar digamos van muchos bonos en digamos en el mercado secundario para poder operarlos y va a tener distintos rendimientos los rendimientos van variando día a día pero si uno por ejemplo compra un bono de SER más 5% y mantiene ese ese bono hasta el vencimiento reinvertiendo los los pagos de cupones a esa misma tasa uno va a convalidar ese rendimiento de SER más 5% que estamos poniendo como ejemplo entonces seguramente vamos a encontrar en lo que es la oferta de bono SER rendimientos mayores a lo que es SER más un 1% sobre todo si uno quiere cubrirse de la inflación en el mediano plazo y en el largo ni que hablar después bueno tenemos el plazo de la inversión en el caso del plazo fijo UBA es de 90 días y se puede precancelar a partir de los 30 días pero recibiendo una tasa nominal anual del 30,5% esto es en ese periodo si yo lo digamos lo cancelo antes de estos 90 días no voy a estar recibiendo la variación de la tasa de inflación sino voy a estar recibiendo los intereses correspondientes según una tasa anual del 30,5% muy por debajo de la inflación proyectada para este año para el caso de los bonos SER uno puede mantener los bonos hasta el vencimiento y convalidar la tasa que pactó digamos de alguna manera cuando compró el bono o bien lo puede vender antes de su vencimiento en el caso de vender el bono antes del vencimiento ahí va a estar sujeto a la variación que haya tenido el bono durante ese tiempo y entonces ahí el rendimiento va a estar determinado por la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra más los cupones de renta que haya cobrado ahí no va a tener un rendimiento con certeza sino que eso digamos lo va a determinar el mercado pero bueno si uno lo mantiene hasta el vencimiento ahí sí uno se asegura de de cubrirse frente a la inflación y obtener este rendimiento adicional por último y no menos relevante está lo que es la liquidez si alguno tiene digamos algún tipo de contingencia y necesita disponer de los fondos lo va a poder hacer sin problema invirtiendo en bonos ya que los puede vender en el mercado tanto en contado inmediato y obteniendo el dinero en el momento o en el plazo de 48 horas y recibir el dinero a las 48 horas entonces ya uno va a disponer del dinero inmediatamente y no tiene que estar atado a un plazo como es el caso específicamente del plazo fijo entonces acá tenemos digamos una cuestión muy importante a destacar ¿no? la liquidez de los bonos ser por sobre la liquidez de los plazos fijos que no es tal digamos que es bastante líquida dado que recién a partir de los 30 días puedo desprenderme de esta inversión perfecto Fé hay unas aclaraciones con alguna pregunta primero importante el riesgo es obviamente cuando uno invierte en un bono ser es un riesgo soberano o sea estar prestandole el soberano versus un plazo fijo el riesgo banco obviamente el banco pues depende como a quien le presta si le presta está muy atomizado su cartera no tenés problemas si le presta al soberano digamos básicamente tenés el mismo riesgo pero sacando eso también quiero quiero aclarar que la verdad que reestructuraciones deuda en peso fue lamentablemente el el famoso digamos reperfilamiento digamos pero si uno mira la historia argentina o sea las reestructuraciones siempre fue en deuda en dólares ¿por qué? porque vos tenés un problema con los dólares no los generás o sea necesitas que alguien lo genere que en este caso es el sector externo digamos entonces las reestructuraciones en la historia argentina en su mayoría de veces digamos fueron reestructuraciones de deuda en moneda extranjera no reestructuraciones de moneda en pesos eso digo quiero aclarar inclusive en el 2002 hubo algo de deuda en pesos o sea que fue una reestructuración impresionante que se siguió pagando digamos hubo bonos en pesos que se había muy pocos bonos en pesos se siguieron pagando digamos el único lamentable hecho fue el de 2019 en agosto con el famoso reperfilamiento digo quiero aclarar eso ¿cuál es la lógica? que uno de los pesos los emite digamos claramente los pesos los puedes emitir los dólares no los puedes emitir por eso hay reestructuraciones más en dólares que en pesos digamos ¿eso quiere decir que es libre riego? no claramente no siempre hay un riesgo hay pero digamos el riesgo de reestructuración en la deuda en pesos es menor que la deuda en dólares en general mirando la historia eso es eso es lo que quiero aclarar y lo otro que sí dijo Federico y lo vuelvo a remarcar es digamos uno en un bono ser si yo compro un bono ser ahora vamos a hablar distintas alternativas riesgos digamos riesgo de mercado no riesgo ya de soberano digamos si uno se lo queda a finish o sea al vencimiento ganás el rendimiento del ser más lo que está en el instrumento en ese sentido es igual un plazo fijo digamos ahora el hecho es que si uno día a día lo va mirando va a tener una volatilidad eso seguro digamos entonces hay que tener en cuenta eso qué plazo estoy teniendo no obstante la ventaja siempre que tenés es la liquidez lo podés vender y hacerte la liquidez eso es muy importante y por último varias cosas que preguntaron el uva se calcula en base al ser digamos y el ser se calcula con la inflación que generalmente es inflación de un mes y medio atrás básicamente porque en realidad se publica el dato o sea va del 15 al 15 por ejemplo ahora el 15 de la semana pasada el 15 de perdón de abril se publicó los datos de marzo y ese es el ser lo que va a ajustar para un instrumento hasta el 15 de mayo o sea vos el 15 de mayo tenés un devengamiento que corresponde a la inflación de marzo se entiende digamos eso para explicar y los dos se calculan con lo mismo digamos con inflación digamos de hecho el uva se calcula en base al ser y después el riesgo que muchos preguntaban el tema del INTECH bueno los dos tienen ese riesgo con lo cual ahí no hay nada para diferenciar pero queríamos hacer bien esas pequeñas menciones no sé Federico ya pasó sí pasa Maxi así seguimos avanzando digamos si hay alguna duda vamos respondiendo pero con esto bueno movimiento es la curva ser digamos primero que es una curva digamos en general digamos para todo el público el que lo sabe perdonen que vuelvas insistirle con el mismo concepto el que no lo sabe bienvenido a este concepto de curva pero básicamente lo que uno busca con la curva relaciona riesgo retorno básicamente fíjense que en el gráfico que le estamos presentando estamos relacionando duración modificada con la TIR la TIR todos ya lo saben lo comentó Federico es básicamente el rendimiento por encima de la inflación que va a tener el bono ¿qué es la duración modificada? bueno la duración modificada es una medida de riesgo porque te dice básicamente ante un cambio en la TIR en qué porcentaje cambia el precio del bono para tirar un ejemplo un bono que tiene una duración modificada de de 10 significa que ante un cambio de un 1% a la TIR o sea si la TIR era de 10 pasa a 11 el bono baja su precio en 10% esa es la la lectura entonces es una medida de riesgo de sensibilidad y se relaciona mucho con el plazo tiene se relaciona con varias cosas pero con el plazo los bonos más largos suelen tener básicamente un mayor riesgo de lo que se llama riesgo de mercado riesgo de cambio de tasa y una mayor duración modificada entonces hay una relación entre mayor plazo mayor duración modificada y por ende mayor riesgo y eso se relaciona con TIR entonces cuando uno elige su perfil o sea cuando ustedes inversores eligen qué instrumento tienen que prestarle mucha atención a los distintos tramos de la duración modificada o la modified duration en inglés lo digo en español en inglés entonces un perfil conservador por lo general debería estar con un riesgo bajo porque justamente es conservador no quiere volatilidad en su portafolio entonces debería estar observando duraciones modificadas menos de 2 un perfil moderado se puede ir moviendo duraciones modificadas en un rango entre entre 2 a 4 2 a 4 y medio 5 y un perfil agresivo tiene que ir a buscar duraciones modificadas mayor a 6 entonces es muy importante que relacionen esta curva con su perfil de riesgo y eso primero quería explicar digamos lo que era bien la curva y cómo era la curva y qué estuvo pasando con respecto a a la curva estuvo pasando dos cosas fíjense qué interesante en verde la curva que está en verde es el peor momento de la curva CER ese peor momento de la curva CER fue el 28 de octubre del 2020 y qué pasó ahí de todo veníamos con inflación acelerándose que bueno igual después se siguió acelerando el dólar alternativo subiendo fuertemente de hecho CCL casi el MEP llegó a casi 180 tuvimos un mercado muy nervioso mucha demanda de dólares bueno o sea si se quiere el peor momento del punto de vista del mercado fue justamente ese momento en ese momento todos los instrumentos fueron castigados y la curva CER se desplazó fuertemente y fíjense que es la parte verde que estamos viendo ahí o sea ese es el peor momento en azul es el mejor momento de la curva CER o sea los mínimos que fue hace más o menos dos meses atrás el 17 de febrero ahí la curva CER tenías prácticamente lo que eran vencimientos del 2023 para acá con rendimientos negativos y lo que era digamos de vencimiento del 2022 23 para atrás con rendimientos muy bajos digamos rendimientos por debajo del 8% ¿dónde está hoy la curva? la curva es en violeta y fíjense que interesante tenemos como una conjunción de las dos curvas la parte corta se parece mucho a la a la curva digamos del mejor momento y la parte larga se parece mucho a la curva del peor momento y esto se ve reflejado en este gráfico este gráfico es agrupando o sea los distintos modifi duration o duración modificadas con restinta tier fíjense que la parte muy muy corta está digamos con rendimientos muy negativos y las partes digamos de media media larga y larga fíjense que están en digamos con rendimientos positivos ¿por qué les cuento esto? digamos porque esta esta forma de la curva es lo que nos va a permitir contarle ahora en el siguiente slide qué estrategias tenemos que ir armando digamos o sea dependiendo de la forma de la curva es cómo podemos ir aprovechando las estrategias te paso a vos Fede para que nos cuentes la estrategia conservadora vamos a empezar conservadora moderada y agresiva bueno bueno vamos con el perfil conservador entonces primero lo que podemos ver es que como decíamos para un perfil conservador vamos a buscar bono ser en este caso de baja volatilidad y con alta liquidez por lo que vamos a concentrarnos en la parte corta de la curva y en este caso vamos a comparar el TX22 con el TX21 que son dos bonos que tienen muy buena liquidez en el mercado y vamos a entender cuál es mejor estar posicionados hoy si lo que queremos es tener atados nuestros pesos en este caso a la inflación y a su vez obtener un rendimiento adicional en este caso comparamos lo que es el spread de tasa interna de retorno entre el TX22 y el TX21 y vemos que hasta fines del año pasado venía bastante lateral es decir este spread se mantenía en torno a 2,5% y no si bien tenía oscilaciones más o menos se mantenía en ese nivel sin embargo en marzo del año pasado trascendió que se va a estar actualizando lo que es la canasta que se utiliza para medir lo que es la inflación publicada por INDEC y eso generó cierta incertidumbre en el mercado pero que al poco tiempo se disipó ya que muchos analistas económicos lo veían como algo razonable digamos actualizar esta canasta que se utiliza para medir la inflación se estaba utilizando una encuesta ya de principios de siglo y ahora se estaría tomando una encuesta de 2017 2018 para medir la inflación desde 2022 en adelante ahí vimos una primera salida de los bonos TX22 y TX23 TX24 por esta cuestión por esta incertidumbre que genera en el mercado después bueno vimos que esta tendencia no se siguió profundizando hasta cuando se publicó hace poco el dato de inflación de 4,8% para marzo que superó ampliamente las expectativas del mercado y los bonos cortos volvieron a ser muy demandados en este caso el TX21 entonces ahí otra vez se incrementó este spread que actualmente se encuentra en el 8,2% es decir que el digamos el 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 TX22 va a estar pagando un 8,2% más además de la inflación respecto del TX21 para que tengan en cuenta el TX21 vence el 5 de agosto de 2021 y el TX22 vence el 18 de marzo de 2022 así que bueno ahí tenemos una una diferencia de 5 o 6 meses que diferencia el plazo de vencimiento de estos bonos bueno otra manera de analizar esto es analizando lo que es la tasa forward que es un digamos un concepto un poco más complejo pero que de alguna manera lo que trata de reflejar es la tasa de interés implícita entre comprar un bono de por ejemplo dos años o comprar un bono a un año traduciéndolo para lo que es el TX22 y TX21 nosotros digamos al momento de si tenemos el TX21 por ejemplo y queremos renovar la posición con un plazo similar y una una tasa interna de retorno también similar al momento del vencimiento del TX21 deberíamos encontrar en el mercado un bono con una tasa interna de retorno en este caso del 5,5% actualmente los bonos cortos no tienen tal rendimiento entonces esto de alguna manera determina o es un argumento más para entender que el TX22 es una digamos una mejor inversión en este contexto respecto del TX21 y además vemos que esta tasa forward se encuentra por encima del promedio de la serie analizada que va desde julio del año pasado hasta la actualidad así que bueno acá tenemos otro argumento para entender cómo viene la relación entre el bono TX22 y TX21 Fede agrego una cosita más para cerrar el concepto o sea la tasa forward es muy complejo pero es en sí es muy noble que te dice vos supónganse tenés dos instrumentos uno vence dentro de un año y otro vence dos años la diferencia que hay en el implícito se llama implícito justamente entre el un año y el dos años es es como si vos compraras el de un año y renovarás al año para el segundo año entonces lo que te está mostrando acá justamente es que ojo no 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 le recomendamos y esto un poco va la estrategia no le recomendamos que se queden en lo muy corto esperando a que venza y entrar en otro instrumento corto porque lo más probable es que ese instrumento corto rinda tasas muy bajas o negativas entonces le decimos andate un poquito más largo y que justamente te estás ganando o sea estos 5,5 puntos de tasa es como que estás ya teniendo un nuevo instrumento que venza entre el 2021 y 2022 y ya le estás ganando esta tasa extra y agrego algo más si quieren profundizar o obviamente ver los perfiles todos tienen acá el informe que tienen a mano acá miralo acá y tienen el informe pueden acceder y ver toda la información inclusive hubo algunas preguntas sobre bueno que algún gráfico o demás bueno en ese informe está todo muy explicado obviamente les queremos seguir contando cosas pero en ese informe tienen mucho detalle y ahí está explicado bien tasa forward cómo se calcula y demás perdón Fede ahí te dejo seguir ahí contándonos dale buenísimo buenísimo la aclaración acá por último lo que hicimos es ver cuál sería el rendimiento nominal proyectado de ambos bonos es decir ya no teniendo en cuenta el rendimiento real con la inflación sino digamos lo que hicimos acá es tomar los datos del último relevamiento de expectativas de mercado del banco central que es básicamente un informe que reúne las estimaciones de varios analistas privados y saca un promedio o otra medida estadística conocida como la mediana entonces en función de eso dijimos bueno si la inflación es la que dicen los analistas privados que participan del REM o que participaron en este caso del REM en marzo cuál sería el rendimiento de estos bonos bueno el rendimiento directo que obtendríamos del TX21 sería del 8,3% directo y convalidaríamos una tasa nominal anual del 30% y una tasa efectiva anual del 33% para el caso del TX22 tendríamos un rendimiento directo del 36% lógicamente acá es más alto por el hecho de que el plazo del bono es más largo y bueno también porque está relativamente más barato que el TX21 como veníamos comentando antes y en el caso de si lo analizamos como tasa nominal anual anual y tasa efectiva anual vamos a ver que está por encima del 40% y esta medida estas dos tasas tanto la tasa nominal anual como la tasa efectiva anual sirve para comparar ambas alternativas ya que están digamos unificadas en el mismo plazo de digamos en un plazo de evaluación y bueno acá una vez más vemos digamos las ventajas de invertir en el TX22 por sobre el TX21 dado por un mayor rendimiento nominal proyectado y obviamente también esto se respeta si nos remitimos a lo que es la tasa interna de retorno real que para el caso del TX21 ya es negativa en el 6,7% y del TX22 es positiva en el 1,4% así que bueno esta es la propuesta que tenemos para un perfil conservador super super interesante Fede o sea perfil conservador le decimos no se queden con la parte corta muy corta vayan al TX22 digamos vayan al rendimiento 1,4% inclusive está por encima de un plazo fijo o sea fíjense que estamos hablando de 18 del 13% estamos hablando de 11 meses o sea no es un plazo muy largo un plazo fijo tiene mínimo 3 meses o sea perfil muy conservador le decimos no se queden con los bonos que vencen en el 2021 véndanlo y posicionen en bonos del vencimiento del 2022 principalmente TX22 y lo que es plazo fijo además me parece que está interesante en vez de ir renovando el plazo fijo además posicionarse en el TX22 siempre considerando que pueden esperar hasta el vencimiento que son 11 meses o sea igual tienes que renovarlo como 3 veces o sea 4 veces vas a tener que renovar y en ese sentido estás ganando unos puntitos más o sea unos basis más que el plazo fijo con la ventaja que última lo podés vender y que si el bono encima es muy demandado y el rendimiento real se va a negativo el precio va a ir subiendo inclusive hasta lo pueden llegar a vender antes si sea un escenario como por ejemplo el TX21 que rinde menos 6,7 digamos que ojo que también se puede dar ese escenario entonces nos parece que el TX22 es muy muy interesante y muy recomendable para perfil conservador bueno te paso Fede contanos el moderado o sea salimos del conservador ya le explicamos ahí el que quiere un riego bajo vamos al que está dispuesto a tomar un poco más de riesgo bien bueno para un perfil moderado encontramos este fondo ADCAP balanceado 2 particularmente interesante porque reúne en este caso no un bono sino varios de la parte corta y media corta de la curva de rendimientos y obviamente tiene como objetivo superar a la inflación minorista a través del posicionamiento de instrumentos que ajustan por ser o por UGA se enfocan digamos en lo que son títulos soberanos pero también admiten la posibilidad de invertir en otros títulos que ya sean subsoberanos o corporativos esto es emitidos por empresas si nos remitimos a lo que es la composición de este fondo vamos a ver que en su gran mayoría obviamente tiene bonos y letras soberanos ser y dentro de las principales tenencias tenemos el TX24 TX23 TX22 T2X2 TX21 y TC21 en este último tiempo particularmente incorporaron lo que es una mayor ponderación si se quiere a lo que es el TX23 y TX24 dado que se vieron más castigados en marzo con esto que les comentaba antes del cambio en la composición de la canasta para la medición de la inflación y bueno empezaron a tener un atractivo relativo con respecto a los bonos ser y es por eso que desde el fondo decidieron aumentar la ponderación en estos bonos TX23 y TX24 que actualmente tienen una tasa interna de retorno real entre el 3 y el 5% ahí me deja Fede un bocado nada más observe como vieron el concepto que les decía cuando miramos la parte curva este es un perfil moderado fíjense que el TX23 TX24 TX22 si ustedes lo miran en la curva que eso está disponible en nuestro reporte y también está disponible en nuestro reporte diario de bonos y tasas van a ver que son bonos de modified duration o duración modificada de entre 2 y 5 digamos entonces en ese sentido acá justo le ponemos a disposición el informe de bonos y tasas el informe de bonos y tasas es muy bueno porque ahí tienen todos los días información que Federico arma y todo el equipo digamos pero Federico digamos un poco está siempre detrás de este tema y ahí pueden ver día a día los rendimientos precios bueno fíjense que esos bonos todos estos bonos que está nombrando Federico son bonos de justamente duración modificada de entre 2 y medio 3 hasta 5 entonces se encaja perfecto para el perfil moderado perfecto otra cosa dos cosas me parecen interesantes ahí una preguntaban si estos fondos reparten viviendos y la respuesta es que no que estos los cupones de renta que cobra el fondo por la tenencia de los bonos SER los reinvierte en digamos nuevos activos en este caso SER entonces el rendimiento va a estar dado por la diferencia del valor de la cuarta parte al momento del rescate versus el valor de la cuarta parte al momento de la suscripción por otro lado ahí también comentaban un poco la diferencia entre el rendimiento por ejemplo de el bono SER en términos de tasa nominal anual y lo que es el plazo fijo bueno tengamos en cuenta primero que el digamos el bono vence en marzo de 2022 y que la inflación para digamos para el periodo que comentamos antes es para el periodo para el año actual del 46% entonces ahí hay alguna diferencia ¿no? obviamente en los meses para el cálculo y por otro lado también tengan en cuenta que no solo el atractivo de estos bono SER viene por el lado del rendimiento sino que ustedes están cubiertos invirtiendo en lo que es bono SER a diferencia de invirtiendo en un plazo fijo tradicional porque si la inflación es mayor a la esperada invirtiendo en lo que es bono SER este rendimiento digamos lo van a captar y van a estar cubiertos la inflación no sucede lo mismo si uno invierte en lo que es un plazo fijo tradicional donde si la inflación se acelera y la tasa de interés se mantiene digamos uno no va a seguir digamos perdiendo poder adquisitivo en esos términos perfecto bueno por último acá para lo que es el perfil moderado destacamos el buen rendimiento histórico que viene presentando Fede interrumpo un segundo ahí preguntan que el fondo lo presentan como un perfil conservador y nosotros estamos presentando un moderado no sé si querés aclarar no este es el adcap 2 no es el adcap balanceado 2 de hecho si se fijan en la página de adcap dice moderado digamos es para un perfil moderado no para un perfil conservador no sé si se están fijando tal vez en algún tipo de fact sheet que esté subido a la página de ION y por ahí está algo desactualizado pero pero quédense tranquilos que digamos este fondo es para un perfil moderado bueno yendo a lo que es el rendimiento histórico este fondo se creó en octubre del año pasado y si tenemos en cuenta el rendimiento que tuvo en noviembre diciembre enero febrero y marzo vemos que estuvo por encima de la inflación así que bueno de alguna manera siguió la tendencia de la inflación e incluso dio un rendimiento por encima de ella y actualmente exhibe un retorno de ser más 1,6% si lo que hacemos es ponderar el rendimiento de el ponderar cada uno de los activos en la cartera y sacar su promedio en cuanto a retorno entonces vamos a estar comprando de alguna manera un fondo que exhibe un retorno de ser más 1,6% y que está posicionado principalmente en los bonos que vimos en la diapositiva anterior perfecto acá vale una aclaración siempre cuando uno tiene un perfil moderado o sea cuando uno va a subir alejándose el perfil considerado que sí que tiene más volatilidad esto quiere decir que si uno lo mide día a día semana a semana posiblemente no sea el rendimiento pero en el largo plazo sí es el rendimiento vamos siempre tener presente eso excelente bueno y cerramos con el agresivo Federico así ya vamos que 10 minutos bueno acá lo que decimos decimos nos gusta el TX22 conservador nos gusta el adcap balanceado para el que quiera un poco más riego el que quiere mucho riego ¿qué estamos viendo? estamos viendo mucho valor en el TICP en el bono TICC1 en peso ¿cuál es el razonamiento? son dos cosas una o principalmente digamos hay una muy fuerte y otra que responde a una pregunta que nos hacía Juan uno de los participantes hace un rato el primero que nos gusta el TICP porque primero y principal porque cuando uno compara el spread o sea el diferencial de rendimientos entre los bonos entre los distintos tramos de la curva y el más corto miren que le dije que el corto está muy caro bueno cuando uno ve la parte más larga ve que así como uno está muy caro la parte más larga parece que está muy barato porque se posiciona en el peor momento de la curva o sea se posiciona en octubre o sea en el peor momento cuando toda la valía 180 y nadie quería bonos entonces los bonos más largos son bonos que ante un escenario digamos de asimetría del riesgo uno diría bueno ya tiene incorporado digamos el peor momento entonces si bien obviamente pueden seguir empeorándolo la verdad que uno le ve poco digamos porque está en el peor momento de la curva y el otro argumento por qué nos gusta mucho el DICP es comparándolo con otros bonos que podrían ser interesantes como el TX26 que es un bono un poco más corto es muy interesante es un bono que se emitió recientemente con el canje de deuda y el tema del DICP y TX26 que cuando vos haces el ratio de precios entre DICP y TX26 observen esto en verde es el ratio de precios relativo entre DICP y TX26 o sea pongo precio DICP pongo precio TX26 tomado desde desde septiembre y piensen que en rojo la línea superior tiene un desvío o sea cuánto es digamos lo máximo que tocó y abajo tiene lo mínimo tocó y después tienen el promedio en promedio el DICP vale 22 veces por encima del TX26 hoy vale 20 y medio respecto al o sea hoy está digamos relativamente más caro el TX26 con el DICP si uno toma el promedio entonces nos gusta la parte larga para un perfil agresivo porque vemos que la parte larga tiene mucho valor porque el mercado ya está valorando como en el peor momento y comparativamente nos gusta con respecto a otros bonos como el TX26 porque una relación de precio lo vemos que el DICP está muy barato y algo interesante que tiene y eso responde a la pregunta Juan con respecto al par P que es otro bono ser también muy largo es un poco más largo es que tiene cupones altos digamos más allá del rendimiento este es un bono que el que quiere ir cobrando los cupones te paga un cupón anual del 5,8% o sea vos cobras inflación más un cupón de 5,8% porque recuerden que el rendimiento TIR es si vos reinvertís o sea si cobras y compras un nuevo bono pero si vos no reinvertís lo que termina quedando es el cupón y en ese sentido el DICP es uno de los bonos o es el bono que tiene el cupón más alto entonces nos gusta por los cupones nos gusta por relación de precio y nos gusta por el por lo que es relativo a la curva y Federico no sé si digamos para ir cerrando entonces no sé si quedó alguna duda más conservador TX22 salgan de la parte más corta para lo que es moderado aprovechen el fondo de AdCut Balanceado 2 agresivo el que se anime vaya al bien largo DICP justamente lanzamos una pequeña pregunta nos gustaría saber qué perfil qué portafolio les gustó más digamos obviamente tiene que ver con el perfil pero cuál les gustaría más vemos muchos en el moderado o sea más de la mitad les gusta el moderado perfecto ir a un fondo AdCut Balanceado 2 que está en el tramo medio de la curva y un 30% agresivo y tenemos un 10% o sea tenemos un público que le gusta el riesgo así que bienvenidos y para ir cerrando querés contarnos Federico otros 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 instrumentos otra forma de acceder a a inversiones SER sí bueno hace no mucho todos como clientes de IOL de invertir online pueden acceder a las licitaciones de letras en las cuales se están ofreciendo letras a tasa fija a tasa a letra a tasa variable y lo que es con ajuste por SER así que bueno acá tienen otra alternativa más para invertir en lo que son activos que ajustan por inflación y fíjense que en las tablas que se muestran acá a la derecha muestran que en las sucesivas licitaciones que se fueron haciendo en marzo y abril hubo oportunidades de ingresar en lo que son letras con ajuste por SER y bueno que tengan en cuenta las próximas licitaciones que son el 28 de abril el 5 de mayo el 19 de mayo y el 26 de mayo en el caso de que quieran operar estas letras van a operar suscribir y ingresan en la parte donde dice letras en pesos esto lo pueden hacer tanto el día anterior a la licitación como el mismo día hasta las 13 horas el tema bueno para comentarles brevemente el tema del rendimiento de las letras en general vienen ofreciendo un premio es decir un rendimiento por sobre la inflación algo acotado y se caracterizan por tener menos liquidez que los bonos que cotizan el mercado secundario como los bonos que estuvimos viendo en digamos en las placas anteriores así que bueno esta es una alternativa más y uno puede estar atento a ver si surge algún tipo de oportunidad en lo que son las letras y además a veces también ocurren reaperturas tanto de letras como de bonos es decir que bonos ya emitidos que uno los puede comprar en el mercado secundario a veces surgen reaperturas de bonos y en algunos casos uno puede llegar a obtener un rendimiento por encima de lo que obtendría si lo comprase en el mercado secundario entonces ahí lo que pueden hacer es fijarse en la licitación y ver cuál es la tasa que se está ofreciendo si bien la tasa se determina con el resultado de la licitación en general se viene respetando la tasa máxima que publica el tesoro entonces pueden comparar esa tasa con la tasa de los bonos ser ingresando en el informe de bonos y tasas así que bueno esta es una alternativa más para que la tengan en cuenta y que está un poco por fuera de lo que fuimos comentando hasta ahora excelente Férico bueno para ir cerrando digamos primero que queremos comentarle que está disponible el reporte especial que es un reporte que publicamos la semana pasada muy interesante que les cuenta justamente todo lo que hoy les trajimos así que tienen el reporte especial sobre bonos ser tienen el reporte diario o sea que le interese venir sígalo y aparte recomendamos tenemos un nuevo canal de telegram que lo estrenamos hace muy poquito y está muy bueno porque ahí vamos subiendo de todo o sea no solo digamos de ser pero también tenemos de acciones de acciones en usa reportes cuando sacamos algo todo lo que sacamos lo vamos publicando ahí está muy bueno porque es directo lo reciben abren el reporte inclusive ponemos alguna información extra del día y avisamos y datos interesantes así que recomendamos súmanse a nuestro canal así pueden la verdad que con información cuanto más información tenga mejor van a poder tomar decisiones y obviamente nosotros siempre vamos a estar para cualquier duda bueno y hablando de dudas preguntas creo que muchas las fuimos respondiendo no sé Fede si viste alguna pregunta interesante no o sea sí la que fuimos respondiendo fuimos respondiendo por eso mínimo muchos preguntaban por el mínimo corregime vos Fede que siempre lo tenés en la cabeza las láminas mínimas son lo mínimo digamos los montos son muy bajos para invertir en estos bonos no hay un mínimo alto o sea pueden invertir con mil pesos pueden ya comprar un bono así que no hay problema siempre digamos el rendimiento muchos preguntaban o sea algunos cálculos que expresamos son indicativos pero uno lo que si uno se compra el bono y reinvierte constantemente esos flujos lo que termina obteniendo es la TIR digamos o sea si vos te compras un bono muy largo y lo reinvertís constantemente más y uno saca la cuenta debería darte algo parecido que inflación más lo que más la TIR el cupón porque muchas veces la diferencia preguntaban por la diferencia el cupón es cuando uno lo reinvierte o si quiere uno tomarlo como una renta digamos el cupón es lo vas cobrando porque la TIR tenés que esperar ir cobrando o sea es un cálculo lo vas a ver al final del bono en cambio el cupón lo va viendo mes a mes perdón año a año digamos entonces caso el DICPE que rinde 5.86 el cupón vas a tener un cupón de inflación más 5.86 esa es la diferencia o sea la TIR es un concepto de de vencimiento y el otro sería como una reta que vas recibiendo año a año digamos y después habían preguntado digamos qué porcentaje tiene la cartera eso queda queda mucho en uno digamos ahí no les podemos guiar mucho pero digamos la verdad que acá siendo foco el que tiene pesos y tiene que y necesita pesos porque ya sea que va a ser alguna inversión que a veces no depende del dólar digamos ya sea no sé obras en la casa cambiar el auto o no sé un plan de estudio pagar la educación dentro de uno o dos años me parece a mi opinión personal que es mejor estar en inflación porque todas todas esas cosas que les conté no sé el precio de un auto obras en la casa educación todo eso siguen a la inflación más que al dólar paralelo entonces en ese sentido me parece que está más interesante estar armando una cartera con respecto a inflación sí preguntaron a veces el horizonte de inversión para el perfil moderado creo yo corregirme Maxi no hay digamos un consenso acerca de los plazos exactos cuando uno habla de un horizonte de inversión de corto mediano y largo plazo pero bueno teniendo en cuenta el contexto de Argentina desde mi opinión personal digamos entiendo que para un perfil moderado un horizonte de inversión que sea de mediano plazo y es decir que no sea de corto plazo por lo menos debería ser de un año en adelante es decir por lo menos de uno a tres años ese sería un creo yo un horizonte de inversión de mediano plazo pero bueno para esto digamos no hay un cálculo exacto ¿no? por lo menos así lo entiendo yo tal cual tal cual tal cual etcétera igual nosotros siempre y por eso recargamos de seguir nuestros reportes seguirnos en todos los canales cuando vemos alguna oportunidad siempre estamos atentos y sacamos algún reporte de hecho venimos analizando la curva CER y nos pareció interesante a raíz del movimiento de la curva CER justamente replantearon algunas cosas y entonces en ese sentido digamos a veces para el horizonte uno decirle ex ante es muy difícil lo ideal es uno estar atento y cuando uno ve información interesante o alguna estrategia que recomendamos cambiar bueno en ese momento replantearse e ir haciendo modificaciones para siempre tratar de tener mejor rendimiento bueno dicho no hay más preguntas esperemos haber respondido todas perdón les queremos agradecer mucho por la participación por la buena onda y por todas las preguntas esperemos que les haya gustado el webinar y los invitamos a nuestros próximos webinars si bueno que tengan buen fin de semana mandamos un saludo hasta la próxima muy buen fin de semana y descansen muchas gracias un saludo